Ya no es un motivo de alarma el utilizar el cubrebocas en todos. Ahora, la conducta es el 5% que les mencionaba que tiene comorbilidad y un alto riesgo, ese sí lo tiene que usar de manera obligada. Pero sí que la gente sepa, ese 5%, ahorita les voy a decir quién es, ese sí tiene que utilizar siempre el cubrebocas. Entonces, esté en espacios de convivencia, esté en familia, sobre todo ahora que tenemos los eventos familiares de Navidad y de Año Nuevo, ellos sí deben tenerlo. Primero, el paciente añoso, aquel que es mayor de 60 años y que puede tener un riesgo de una infección respiratoria, no solamente de COVID, de un problema respiratorio. En esa edad, nuestra capacidad de respuesta es más limitada. Entonces, por eso es importante que el mayor de 60 tenga el cuidado de tener siempre su cubrebocas. El que es diabético, el que es hipertenso, el que tiene un problema oncológico, el que tenga algún problema de tipo deficitario de respuesta inmunológica, todos los padecimientos que bajan nuestras defensas. El que tenga un problema gripal, eso también es muy importante. Si yo tengo ahorita un cuadro respiratorio, debo asumir mi responsabilidad y debo traer mi cubrebocas. No va a haber ningún decreto, no hay más que una disposición de la Secretaría Federal, porque en este momento no se consideran elementos de alto riesgo para ser obligatorio a toda la población. Entonces, va a haber dos conceptos importantes. Aquella población sana, que no tiene riesgos, que es ese 80%, el uso del cubrebocas va a ser recomendación. Ese otro 5% que tiene muy alto riesgo, ese sí, la idea es que esté de manera permanente su cubrebocas. Incluso en casa, que no tenemos una alarma epidemiológica en cuanto a problemas de influenza y de COVID. Ahorita cada sector va a decir cómo andamos en número de casos, que eso nos tranquiliza. Y que los indicadores para poder tener el cubrebocas de manera obligada son la mortalidad, que ahorita está muy baja en COVID y prácticamente en cero. Bueno, vamos a ingresar todo.